Todavía existen y todavía existen Todavía, como dirían ellas mismas, trotan por los empinados caminos de la vida y la música de Félix Pérez Cardoso con letra de Antonio Ortiz Mayans no podría describir mejor el sacrificio de las burreritas paraguayas. Solo quedan tres burreritas que recorren la ciudad de Zapucay. Algunas desde hace ya 30 años, otras con sus pequeños hijos en brazos bajan tres veces por semana la empinada cuesta del tapebolí para llegar al pueblo en busca de marchantes. Esta, esta, esta y poquita, no sé más. ¿Y poquita más? ¿Vas en baile, cobre? A su hora, a mandeo. ¿A tapico eres vende? A vender, cena vende. A, se puede andar un mandeo, se puede andar un queso mía. ¿Mía la abuela? A, se puede andar. ¿Ela toda la vez? ¿Cuándo va a pagar hoy la producto? ¿Cuándo va a pagar hoy la producto? Al llegar al mercado de la ciudad, es cuando el visitante puede entender la desolación de una ciudad que alguna vez fue poblada por ingleses. Cuentan que en mejores épocas, este sitio que parece abandonado era, después de los talleres del ferrocarril, el punto central de Zapucay. Ahora, solo reina el silencio. Estas mujeres trabajadoras solo piden mejorar las condiciones del lugar. No, 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 no. Las burreritas viven en la compañía Cerro Oroqué, ubicada prácticamente en la cima del cerro. Solo allí, en una pequeña planicie, la tierra es apta para la siembra. Pero tanto sacrificio no siempre deja buenas ganancias. Pero estas dignas mujeres paraguayas no se rinden. Pero esa palabra, petuú, a veces les parece muy lejos de hacerse realidad. Sobre todo, cuando valientemente deciden dejar a un esposo golpeador y sacar adelante solas a doce hijos, como el caso de Francisca Colmán. La jornada no termina con las ventas concretadas. Tampoco con la compra de provista. Con el sudor en la frente y sombrillas para esquivar el azote de la Sayepité, tal como ha sido por décadas, a estas mujeres y a sus nobles burros todavía les resta emprender, cuesta arriba, el camino de regreso a casa. El dolor de un falacel.